Realmente un avistamiento importante para su estudio, un estudio que intentaremos realizar con más profundidad en estos días siguientes. Ahora bien, ¿es posible que esto pueda ser alguna luz del interior del avión? Porque naturalmente hay que darle sentido, pero no, y lo dudo muchísimo ya que aunque no acerques la cámara, se seguiría viendo este objeto al perderse en el horizonte. ¿Pero puede ser un globo meteorológico? Posiblemente, pero recuerda que estamos de nuevo en las dudas, y por consiguiente desechando esta hipótesis, ya que no hay ninguna luz como la de nuestra estrella, que es la que podría darle esa luminosidad. Pero también ha resultado que están hablando de un Zeppelin, como afirman algunos presentadores o tertulianos de el esta televisión. Pero también lo dudo, ya que a esa altura tengo entendido que no pueden viajar, y más a la velocidad en la que se encuentra, cuando quizás al retirarse con el zoom el protagonista, ese objeto se pierde en el horizonte y a gran velocidad. Y ya sin darle más vueltas, porque hemos visto este fantástico avistamiento repetidamente en este vídeo, ¿qué piensas sobre él? Déjamelo en la caja de comentarios, porque sería muy importante debatir con todos ustedes. Lo más importante de este avistamiento bajo mi punto de vista, es que esa luminosidad se puede dar cuando está frente al sol, pero es de noche. Por eso hay que investigarlo bien. Ahora bien, vamos a dirigirnos a nuestra estrella, de nuevo ha ocurrido. Como ya sabéis, y hemos reiterado en muchas ocasiones en este canal, cubos en el sol. Ya son varios objetos con forma de cubo que están saliendo a la luz en nuestra estrella, ya sea dentro de nuestra estrella o en las cercanías. Hace poco hablamos de ello el 21 de abril, que además ese objeto fue tapado por llamaradas solares, que cubrían prácticamente el lateral izquierdo del cubo conforme nosotros miramos la pantalla. Y asumimos que posiblemente podría ser un objeto muy real, pero ¿y si es un parche? Porque detrás puede haber algo realmente que se vería más nítido. Pues de nuevo aparece uno, fuera de esas llamaradas. El día 2 de mayo de este 2022, a las 13.06, capturado en las tomas que realiza Heliobeware.org, de la sonda espacial Soho. Una enorme pantalla negra y sólida. Está claro que la NASA está tratando de ocultarnos estos cubos, pero eso es menos importante que saber qué está haciendo esos cubos allí. ¿Por qué salen y entran de nuestro sol, suponiendo que sean naves interestelares? Creo que tanta coincidencia deja al descubierto lo que nos ocultan. El sol quizás no es realmente todo lo que se dice que es, que por supuesto lo es, pero quizás oculta lo que no quieren que sepamos. ¿Podría tal perturbación causar una llamarada solar que destruyera nuestro planeta? Lo digo por la cantidad de avistamientos que estamos teniendo de estas características, suponiendo que no es un parche. Pero los teóricos de los antiguos astronautas se hacen una pregunta más. ¿El sol está hueco? ¿O estas naves del tamaño de la Tierra, porque son bastante grandes, solo están reuniendo partículas raras que aún tenemos que descubrir? Es posible que nunca lo descubramos en nuestra vida, pero todavía tengo la esperanza de que la NASA en este caso, algún día se decidiera y le diera al público la verdad, que los extraterrestres existen y que posiblemente nuestra estrella sea un portal dimensional.